Constantemente a través del multiverso ha choques entre dimensiones, lo que provoca que seres de distintos universos luchen entre sí. Pasado, presente y futuro, pueden encontrarse en esta lucha llamada multiversos. Conseguiste todo ese poder sin dejar nada de lado. Tú serás el primero en morir. ¡Ah! ¡Qué patético! ¡Qué desastre que está malignado! ¡Ah! ¡Qué desastre que está malignado! ¡Ah! Ahora inicié por el fuga que es nuestro mío. ¿Companeros para qué? ¿Confianza para qué? Si va a aceptar. Todo lo que he despegado sería para nada. ¡Eso es un lucho infernal! Equipores, soy el mismo demonio Les mostraré algo bueno Amén 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 Morrafatis Los Viking Son seres muy interesantes Sin embargo, esperaba más de ti Más de ti Más de ti